Muy buenas a todos y a todas, un día más aquí para traeros esta vez uno de los juegos que mejor aceptación personal a nivel mío y a nivel de mucha gente tuvieron en el año 2012, ¿vale? Hay que reunir tres características para concluir en una percepción que yo he tenido y muchas más personas, como digo. La primera es Ninjas, la segunda es Scroll Lateral 2D y la tercera Sigilo. Tres características en un mismo pack, en un mismo producto, en un mismo trabajo. Con todos vosotros, Mark of the Ninja, título salido en el año 2012 dentro del panorama indie, pero con ese sigilo que hacen que sea prácticamente a nivel general en ese año uno de los mejores juegos de sigilo, ¿vale? Y estamos hablando de un Scroll Lateral 2D. Ojo, títulos de sigilo con ninjas ha habido, pero pocos, muy pocos. Y si además unimos las tres características que he dicho, menos aún. Evidentemente todo el mundo sabe y conoce el Tenchu, ¿vale? Pionero en incluir sigilo en juegos de ninjas que apareció en la Play. Títulos además de ese título que, como ya digo, es un clásico rotundo, ¿no? Hay otros como el Shinovido, que ese es otro característico también que incluía sigilo. Y bueno, los creadores de este título que es Clay Entertainment, ¿no? Y la distribución por medio de Microsoft Studios, por los desarrolladores, dijeron que querían implementar o, bueno, fundarse en títulos en los que había ninjas, ¿no? Había esa metodología, pero no había una unión con el sigilo realmente como debería ser. Ahí está el caso del Ninja Gaiden, ¿no? Y sus daños. En muchos lugares ponen a este juego como un juego de acción sigilo, ¿vale? Para mí el sigilo no pinta. Es lo mismo que decir que un Dead Space 3 es un survival horror, ¿vale? O un Devil Weising, que no quiere decir que los suyos sean buenos o malos títulos. Independientemente de eso, hay etiquetas que les dan a los juegos que no deberían de meterse, ¿vale? Entonces, como digo, estamos aquí ante un título de scroll lateral 2D, plataformas de sigilo y un estilo cartoon, un estilo cómic y gore, ¿vale? Con unas cinemáticas muy resaltadas en ese aspecto, jugando con todo tipo de enfoques, de planos, de zooms y de movimientos en ese estilo, como digo, manga, ese estilo cómic, en ese estilo anime, en las películas, en series, tanto como en dibujos, con todas esas caracterizaciones que no están nada mal implementadas, como ya digo, más en un título india. Aparte de eso, hay que decir la duración, una duración de 6 a 9 horas que tampoco está nada mal en un título de estas características ideada en 13 niveles, ¿vale? A partir de ahí tendráis unas secuencias cinemáticas en las que se irá contando una historia. Bueno, sobre el juego, la jugabilidad. La jugabilidad se basa, para empezar, en una base, en una motriz, que no se dice sobre este juego, pero hay que decirlo, en la verticalidad, en la verticalidad del scroll lateral 2D. Esto es una solidez, ¿vale? Esto es una solidez que implementa al sigilo, pues un juego, como ya digo, para ser un scroll con cierta rejugabilidad y con cierta solidez a la que no acostumbran este tipo de títulos con esta visión. Los desarrolladores los podréis conocer por títulos, por ejemplo, el Tom Staff, muy conocido, ¿vale? O sea, ese título que era de supervivencia, con vista cenital, que en el panorama indie lo veis en muchos canales, lo suben en series, ¿vale? O sea, títulos también como el Sank, que es un título que ha cogido de ahí, que son de los mismos creadores, que han cogido de ahí el estilo gráfico, ¿vale? Ese estilo, como digo, cartoon de cómic, para implementarlo nuevamente aquí en este juego, que para mí, de los juegos que han desarrollado ellos, son... Este es el Mark of the Ninja, el mejor. La jugabilidad, como digo, se basa en esa verticalidad. Puedes ir por interiores de edificios, por conductos internos, puedes ir por los tejados, puedes ir ya a nivel de calles, pues por encima de farolas de una a otra, por encima de zonas de cableados, ¿vale? De hierros, de construcciones, ¿vale? Podemos ir bajo tierra también por conducto, por el alcantarillado, y todo eso para llegar a un mismo fin, porque siempre es hacia la derecha, un scroll lateral, pero pudiendo realizar, como digo, unas labores alto, medio, bajo, ¿vale? Verticalidad. El sigilo, el sigilo aquí se basa claramente en dos cosas, que es la visión y el ruido. O sea, vamos a tener eso como principal objetivo, por medio de los enemigos, por medio a veces de perros, que van a estar atentos, ¿no? Y que van incluso... Alguna sensación de olfato también va a ofrecer el juego. Pero todo esto se va a fundamentar en una jugabilidad que ya digo que tiende más hacia la solidez que hacia abajo. Y eso ha gustado, y a mí personalmente fue un juego que disfruté, porque además es que es divertido, ¿vale? Es un título divertido. Entonces, por ejemplo, tenemos gadgets. Por ejemplo, sí, tenemos... Vamos a suponer que, bueno, pues estamos encima de una farola y hay un enemigo abajo, ¿no? Pues se lo podemos coger cuando desbloqueemos unas habilidades, que ahora hablaré, y subirlo arriba en plan Batman con las cadenas y dejarlo ahí colgado, ahorcado. Esto conlleva a unas situaciones como, por ejemplo, las sensaciones estratégicas de terror que podremos crear contra ciertos enemigos. O sea, ruidos de golpe, que vean una muerte de golpe, les va a provocar que entren en un estado de furor y se pongan a disparar a todo sitio y entonces en ese momento que no están atentos a quien hay, tú por medio del techo poder agarrarlos o por el lado contrario poder matarnos, ¿vale? Es otro aspecto más de los que voy a ir comentando. Una vez los matas, y ya entro, la coreografía visual del juego hace que te meta un zoom, un zoom que te acerca directamente hacia los dos personajes, hacia ti y hacia el enemigo que estás matando para ver esa gesticulación, ese estilo cómic y luego ya se vuelve a alejar. Eso es un pequeño detalle, pero que, como digo, queda muy bien a nivel visual coreografiado dentro de un título de scroll lateral 2D. Más detalles. Si, por ejemplo, queremos tirar dardos, pues, por ejemplo, podrá valer para apagar luces, ¿vale? Cada enemigo tiene un radio de visión, un radio ocular, un radio que se muestra en una perspectiva ahí en el propio juego. Eso mismo ocurre cuando haya farolas con lámparas, ¿de acuerdo? O sea, va a haber un campo en el que no podemos pasar o seremos detectados. Esas luces las podremos romper con dardos, tirándolas directamente. O, por ejemplo, si hay una lámpara encima de un enemigo, tirar un dardo, la lámpara se rompe y cae encima del enemigo y lo mata. Detalles que van creando, como digo, solidez, ¿vale? Detalles importantes en un juego de scroll lateral, como digo, y como siempre, defenderé de este tipo de títulos que son realmente, pues, importantes, ¿vale? Los enemigos luego tienen rutas definidas de movimiento, ¿vale? O sea, quiero decir, se van a alterar cuando hagan un ruido, cuando hayan querido ver algo, se les pondrá una interrogación en la cabeza, empezarán a perseguir, a estar unos minutos holisqueando a ver qué pasa. Y cuando ya hayan perdido esa noción de que hay algún enemigo, pues volverán a su ruta que ya tenían de base anteriormente, ¿vale? Por ejemplo, más detalles. Por ejemplo, bueno, vamos a poder recuperar extras, ¿vale? Que esto esté definido en artefactos o pergaminos. Los pergaminos estarán, bueno, pues, en determinadas zonas, lo mismo que los artefactos, los pergaminos te darán un escrito para dar un extra a la historia, ¿vale? Más. Todo esto se va a hacer en determinadas zonas específicas que propondrán retos, secciones de plataformas, plataformas que se mueven, láseres móviles, ¿no? Que van formando como diferentes puzzles, diferentes situaciones que hay que driblarlos o saber cómo salir de ahí, ¿vale? Según avancemos igualmente en el juego, en los niveles, se va a ir complicando esto, vamos a encontrar más láseres, más dificultad, algún, vamos a decir, entre comillas, puzzle, ¿no? Para poder solventar, llegar a cierta zona, ¿vale? Pero ya digo que esto son detalles que entran en la jugabilidad y que provocan un enganche, ¿vale? Y que provocan que tengan todos estos enganches. Luego hay más detalles como por ejemplo el personaje. Según las muertes y extras recuperados, que como ya había comentado, se van a ir desbloqueando habilidades, ¿vale? Vais a ir por ahí obteniendo, por ejemplo, lo que sería el honor, ¿no? En esos puntos en forma de honor o sellos con los cuales vais a desbloquear. Eso será dependiendo de la muerte que hagáis, de la forma de capturar, de solventar a ese enemigo o de matarlo o de escapar de él de la forma a la hora de también coger esos extras que he comentado, ¿vale? Obtendréis honor y esos sellos. Y con ello desbloquearéis habilidades como nuevos gadgets, como dardos envenenados, bombas de humo, generadores de ruido, que los generadores de ruido, pues al igual que otros gadgets, tendrán su nivelada, ¿vale? Su curva nivelada para lanzarlos en un momento determinado y que ahí vayan los enemigos a escuchar ese ruido o a ver qué pasa y otras formas de distracción, ¿vale? Cuando tú vuelves loco a un personaje que se pone a disparar también te puede valer para que se cargue a otros enemigos, ¿vale? Como ya había comentado antes. Sobre los trajes, pues por ejemplo, vamos a tener varios tipos de trajes, ¿no? Que se adecúan a un estilo y a una forma de jugar. Un traje que será más propicio para la acción, otra para el sigilo, otra para la acción sigilo y otro que solamente valga prácticamente para ir entre las sombras y que no puedas hacer acción de ningún tipo, ¿vale? O sea, es un juego que ofrece cosas que ya digo que merecen bastante la pena y que está bien hecho, ¿no? Luego, las plataformas, como ya digo, se van a incrementar, ¿vale? O sea, plataformas móviles, flechas que actúan por interruptores, trampas de pinchos, gases tóxicos, láseres, ¿vale? Luego tendremos, bueno, pues los niveles van a transcurrir, prácticamente todo el juego transcurre a lo largo de la noche, a veces con lluvia, ¿vale? Salvo algún detalle que no voy a comentar. Son detalles, ¿no? La atmósfera, cómo está recreada, ¿no? Por ejemplo, también, quizás, no haya, a lo mejor, es una opinión personal, no haya más variables de combinaciones a la hora del ataque cuerpo a cuerpo, ¿vale? O sea, ser un juego de ninjas, ¿no? Estos juegos de ninjas, por ejemplo, en este, yo acepto y veo claramente esa crítica, ¿no? Esa sátira hacia las armas, ¿no? O sea, hacia las armas de fuego, hacia la tecnología, Como en el caso del juego con láseres y demás, y de cómo se pueden solventar, ¿no? Haciendo una especie de sátira, de cómo se puede solventar una persona con ingenio, ¿vale? Con tácticas, ¿vale? A la hora de driblar esas situaciones y poder salir airoso por medio de maquinarias, de armas de fuego, como digo, y de situaciones, ¿no? Yo lo veo así un poco una sátira, ¿no? Del pensamiento, de la táctica, del ser humano por encima de esas armas, ¿vale? Vamos a tener también un mapa en el que vamos a poder ir viendo los diferentes puntos ya rojos marcados con X a veces, lugares por los que ya hemos pasado zonas interiores o por dentro de los propios edificios o zonas en las que ya hemos ido, ¿vale? Eso es, bueno, pues un detallito más que vamos a tener ahí para poder verlo y poder visionar pues todo esto, ¿no? Pero tampoco hay más, la verdad. Y bueno, básicamente, el juego está construido, pues si lo podéis ver, siempre sobre colores negros, ¿vale? Que son todas las sombras de los edificios, incluido el personaje porque el personaje cuando le da la luz se ve su ropa, se ve el personaje con sus colores, pero mientras no le da la luz estamos viendo prácticamente la fisionomía, el concepto de lo que es su cuerpo y luego con una raya por los bordes blanca. O sea, lo que vendría a hacer el Saint Shadding que es precisamente contornear de negro y luego el color dentro, pues aquí es justo al contrario, todo negro por dentro y por fuera la raya blanca para darle esa, bueno, esa solidez visual al personaje, ¿vale? Mientras es negro. Como digo, tonos negros y tonos azules, azulados a lo que es todo ese horizonte que ves con esa neblina de paisajes que realmente no existen tridimensionalmente pero que están ahí, ¿no? Toda esa lejanía, como ya digo, esos tonos son los que más o menos se manifiestan. Yo realmente es un juego que recomiendo encarecidamente a todos los que os gusten los juegos de sigilo, ¿vale? A todos los que os gusten los juegos de sigilo, además es barato, es un juego indie pero que cuando lo juguéis encontraréis solidez, como digo, y que además tiene unas características que es plataformeo, ninjas y el sigilo que apenas existen juegos con esas tres características, ¿vale? Hay muchos sucedáneos, también hay juegos indies que te los venden que si tienen sigilo y tal, bueno, es un juego recomendado, fue uno de los mejores indies de 2012 y desde luego no podía dejarlo pasar en este canal. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo análisis. Gracias.